Aquí se viene Fénix, el centro que va para Roberto Fernández, ¡GOOOOOOL! 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 ¡GOOOOOOL de Fénix! Roberto Fernández, Proyecto Fénix por zona izquierda El centro que vino, pasando señores a la defensa del equipo tricolor No entendió los anicuelos La proyección de Roberto Fernández, nadie lo esperaba El número 8, que remató y terminó fusilando a Sergio Rollete En 13 minutos de este segundo tiempo Da el batacazo al campeonato del equipo de Capurro Fénix 1, Nacional 0 Roberto Fernández abre el marcador en la noche de Maldonado Nadie lo tenía a Roberto Fernández que estaba muy bien ubicado Se durmió toda la defensa de Nacional Y el 8 de Fénix aprovechó la oportunidad Y la metió al arco de Rochette para abrir el marcador Y a veces no hay que merecerlo, sino que hay que meter los goles Gana Fénix 1 a 0 ante Nacional Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Le va a pegar Zavala a la pelota, señores Estamos en el minuto número 50 Quien le va a pegar finalmente va a ser Diego Zavala 7, 8 camisetas de Nacional en el área Solo Cándido, solo Zavala Y solo el colito Ramírez Viene al centro el golpe de cabeza ¡Gol! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Leo Coelho En el minuto número 51 Viene al centro de Zavala Le perdieron la marca Al número 3 Y faltando Dos minutos Lo termina Empatando Coelho En la crónica De dos árbitros Que no se entienden Férix 1 Nacional 1 Lo cobró primero Tojic Se quedó quietito Barreiro Confundió a todo un estadio Y esperamos la bendición del Barraura Y hay que esperar lo que se resuelve Esteban Tojic Dio como válido el gol Era un entrevero bárbaro Allí en el área Y Leo Coelho Arremetió contra todos Y fue un cabezazo Que termina en el fondo De la red De Requena Pero La decisión del día fue rara Porque no se entendió Y precisamente eso es lo que está Ahora Hablando Seguramente con el Barra Y también con todo El Banco Nacional Por ahora gol Del equipo de Nacional Y empate Aquí Fénix 1 Nacional 1 Hay que esperar Que es lo que termina pasando